El huachicol es un punto importante. Los compañeros que trabajan en las líneas, en los ductos, ellos están atentos al radar y a los flujos de la presión y el nivel. Cuando en una línea se está cayendo la presión y el flujo está cayendo, señores, ahí se está fugando, hay robo. El compañero operador informa a su superior y el superior se calla. Cuando hay un siniestro es porque es propiciado intencionalmente. El huachicol tiene su remedio. El huachicol más grande, el más grande es el que se da en Cayo Arcas, allá de los barcos que se despachan en esa boya de Cayo Arcas. Yo estuve en esa plataforma y me decía el operador, óigame, entró un barco así de España, óigame, pero puede desaparecer el carcí, señor, se han desaparecido, pero haz de cuenta que no le dije nada, porque hay barcos que se despachan y no se registran a qué país va, pero sí sabemos que va un bolsillo. Gracias por ver el video.